¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio de fin de semana en donde usted tiene la sartén por el mango. Esto es, pues, género periodístico de entrevista. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Diez preguntas, diez respuestas, unos diez minutitos más o menos en total. Bueno, ya está usted viendo la primera ahí, la primera pregunta en su pantalla. Catalina Díaz Guerrero y el hijo en su jet privado. Mire, esta es otra de las grandes farsas, de las grandes mentiras. López Obrador habla, presume, supuestamente, pues, de honestidad, de medianía. Cuando es un rey, vive como rey. ¿Sabe usted cuántas personas trabajan en Palacio Nacional? 160 personas solamente para atender al presidente y a sus amiguitos que viven ahí. tiene un presupuesto de comida, de consumo brutal. Tiene un gasto para mantenerse esa casa, el Palacio Nacional, como no ha tenido ningún presidente. Y vienen a presumir. Y vienen a hablar, supuestamente, de superioridad moral, de honestidad y de medianía. No tienen vergüenza. Gaby Moyla, número dos. Mi temor es, ¿qué va a pasar cuando les toque salir a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba? De Líne López va a proponer a sus títeres. Entonces, ¿cuáles serán las consecuencias? Gaby, esta es precisamente la gran pregunta. Gaby Moyla. Salen en unos cuantos meses. El primero de salir, creo que, por ahí de marzo del año que viene y luego Ciro Murayama. Y efectivamente, López va a tener mayoría de títeres y entonces va a hacer lo que quiere. Ese es el problema. Me parece a mí que no alcanzamos a ver con claridad el fondo del asunto. Pero bueno. Vámonos con la número tres. Nena Cantú. ¿En Houston también comen tlayudas o hamburguesas? Otra gran pregunta. ¿Cuándo habrá usted visto, cuándo habremos visto, cuándo veremos en Houston una tlayuda? Por cierto, hay quienes dicen que lo que estuvieron vendiendo en el aeropuerto ni siquiera eran tlayudas. Fue una gran farsa todo esto. Pero bueno. Vámonos a la número cuatro. Ya la tiene usted ahí en su pantalla. David Bucio. Pero ¿cómo hacerle cuando Claudia va a comprar voluntades? ¿Cómo van a hacer con el clientelismo? Esa es la otra gran realidad. Mire, para la revocación de mandato y para todo esto que están haciendo, lo que hacen es comprar la conciencia de las personas. Le voy a poner un ejemplo. A los adultos mayores les están dando doble pensión para la fecha de la elección, para este mes que viene. Están duplicando las ayudas. Ya les han dicho a muchos servidores públicos, a toda la burocracia, que les van a dar un bono a cambio de que lleven una muestra de que votaron. O sea, va a ser una gran farsa, un gran engaño. Y todavía hay quienes se lo siguen creyendo. La verdad es que es muy penoso. La número cinco, Connie Gómez. Que Lopitos no se quedó en el hotel porque había chinches ratas y cucarachas. Pero nada más que le hace, ¿no? Connie. Mire, el problema es que todo eso que nos presentaron supuestamente como ya ha terminado, no está terminado. Le voy a poner un ejemplo. Para que un hotel esté funcionando necesita verificaciones y necesita permisos. Y esos no los tenía. Además, gran parte de lo que vimos fue escenografía porque en cuanto terminó se quitó y está todo bastante mal. Muy primitivo. Entonces, es un gran engaño esto de el supuesto aeropuerto que en realidad no es tal. No es un aeropuerto. Y cada día se va a ir viendo menos tráfico en esa terminal aérea. La número seis, James Bond. En su opinión, las Fuerzas Armadas cada día acumulan más desprestigio. En mi opinión, sí, James Bond. Porque los están corrompiendo. Mire, hay una serie que se llama El Manual del Dictador. La puede usted ver en los canales de streaming que ya todos conocemos. Y bueno, ahí se ve con toda claridad. Son la historia de cada uno de los dictadores y cómo todos operan abiertamente mediante un manual. Es decir, hacen casi lo mismo. Y una de las pues maneras de someter a las Fuerzas Armadas es corrompiéndolos. ¿Sí? El problema de las Fuerzas Armadas es que están pensadas como un instrumento del Estado, de los Estados-Nación, para resguardar la seguridad del Estado. Por eso no se les tiene en actividades civiles o en actividades de otras ramas del gobierno. Están solamente para eso, para cuidar personas o para proteger al país y a su población. Pero cuando se les pone en actividades propias de los civiles y sobre todo de los privados, como es la construcción, como es el traslado de bienes, de servicios, etcétera, bueno, pues entonces lo que hacen es ponerlos en donde está la corrupción y se prohija y a ver quién los para. Ese es el problema. Mire, yo tengo muchos amigos militares y me han platicado que aquello ya es una descomposición total. Es la rapiña por el dinero. ¿Sí? Imagínense el dineral que gastaron y están gastando en la tontería de aeropuerto, en el tren Maya, etcétera. Ahí están metidos los militares. Entonces están saqueando todo lo que pueden. Vámonos a la número 7. Gio, ¿qué más pruebas quieren para entender a la gente que la revocación de mandato es una farsa? Mire, la verdad es que hay suficientes pruebas. Es cuestión simplemente de ponerse a analizar lo que puede pasar. Hagamos un ejercicio básico. ¿Por qué el político y servidor público que va a ser sometido a una prueba de revocación de mandato es el más interesado en que se haga esta prueba? Pues porque está haciendo trampa. Si fuese algo sin trampa, pues sería el menos interesado. Diría, ah no, pues si no quieren a la gente participar, que no participe. ¿Por qué es el que más interés tiene en que participe la gente? Porque va a ser trampa. O sea, es puro sentido común. ¿No les parece? Felipe R. Ramírez, ¿quién paga los viajes de la no primera dama? Pues usted y yo y todos nuestros impuestos. La señora viola la constitución, la señora viola el protocolo diplomático, viola todo. Y además le pagan a su oficina de nuestro dinero. Los viajes, por supuesto, y demás. Otra gran ratería. Yo espero que lo entienda la gente. La número 9, Carmen Garza. ¿De quién es el aeropuerto? ¿Por qué es SADCB? ¿Hay socios? ¿No es de los mexicanos? Gran pregunta, Carmen. Se la dejaron a que lo administren los militares. ¿Qué significa? Lo dijimos hace un momento. Los ponen donde hay. ¿Saben ustedes el refrán que dice no me des, ponme donde hay? Pues los ponen donde hay y empiezan a robar. Y así los tienen sometidos. Ese es el fin de todo esto. El objetivo. La intención. La número 10, Adara, México. ¿Dónde se puede conseguir la información del aeropuerto de Texcoco que canceló el CACAS? Mire, busque usted en la Auditoría Superior de la Federación. La Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. Es un órgano independiente, o debiera ser independiente, que tiene jerárquicamente dependencia de la Cámara de Diputados. Y la función de la Auditoría Superior, como lo dice su nombre, es auditar todo el gasto público. Todo aquello que el Congreso, que la Cámara de Diputados aprueba en torno al presupuesto que usa el gobierno federal, lo audita la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, revisa los documentos y dice a ver, este dinero que le habíamos dado, ¿para qué gastar en esto? Pues debe coincidir con el gasto que se hizo. ¿Dónde están las facturas, etcétera, etcétera? ¿Dónde están las obras que se pagaron por este, etcétera? Entonces, eso lo encuentra en... Es una página, no tengo el nombre. Pero usted entra a cualquier buscador, le pone Auditoría Superior de la Federación y le da el resultado. Ahí tiene 10 preguntas y 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un ejercicio inédito en donde usted tiene la sartén por el mango. Nos vemos la semana próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.